Por la Libas Copar femenina midieron fuerza los equipos de Saint Gaspar y Sagrados Corazones de Alameda. Ambas escuadras no están posicionadas de una buena forma en la tabla general y necesitan urgentemente triunfos para poder soñar con los play-offs. Últimas instrucciones de los técnicos y se inicia el partido. Saint Gaspar comenzó de inmediato yendo al ataque. El rebote es aprovechado por Rojas, quien encesta. Contragolpe por la izquierda, se escapa Vavorovic y anota la bandeja. Nuevamente la 4 de Ñuñúa rompe la defensa y convierte el doble. Las de Alameda sintieron el golpe y descontaron a través de Astrosa. Rojas se va por el medio, llega Laria, se eleva y anota los dos puntos. Con las locales cayendo por 10 puntos, termina la primera etapa. Se inicia el segundo cuarto, Villalobos se desmarca y llega Laro anotando para las blancas. Nuevamente las cóndores al ataque, Duff toma un rebote ofensivo y encesta. La sociedad Villalobos-Duff comenzó a hacer daño, esta última toma el rebote y anota. Leiva, la lera de las blancas, se escapa por el medio, llega Laro rival y anota el doble. Nuevamente Leiva recibe la zona de 3 puntos, lanza y logra encestar. El repunte de las cóndores queda finiquitado con este doble de Villalobos. Las cóndores se quedaron con el segundo set. La tercera etapa siguió con el ritmo impuesto por las locales. Troza toma el rebote y anota el doble. Villalobos estaba sencillamente imparable, se metió con todo Laro rival y logra los dos puntos. Jugada colectiva de las blancas, la toca todo el frente ofensivo, hasta que finalmente la 19 de las blancas marca el doble. Cubillos, atenta bajo el aro, logra encestar con precisión. La 35 de las cóndores no bajaba su ritmo y seguía encestando. Saint-Gaspar descontaba a través de Correa, que logra la anotación. Cubillos recibe bajo el aro y no desperdicia el tiro. Nuevamente el juego asociado traería consecuencias. Duff recibe bajo el sexto y logra el doble. Aquí la vemos nuevamente logrando el rebote y los dos puntos. Con el sello de las jugadas elaboradas, las cóndores de Alameda no dejaron jugar a Saint-Gaspar. Aquí el punto es de Astrosa. Antes del fin del tercer cuarto, la 19 de las cóndores, marca el doble. El último cuarto siguió de la misma forma. Astrosa continuaba con su puntería afinadísima. Vavorovic descontaba para las azules con este contragolpe. Leiva ingresó en la última etapa y demostró que entrando bajo el aro es infalible. Astrosa siguió haciendo daño por la zona izquierda. Saavedra descontaba para las de Ñuñoa con este doble. Astrosa y Leiva estaban imparables. La primera en los lanzamientos y la segunda en las bandejas. Fin del partido. Sagrados corazones de Alameda 52, Saint-Gaspar 22. Las de Santiago Centro suman un importante triunfo para ascender en la tabla final. Están unidos siempre y nos reímos juntas, practicamos juntas, todo eso. Nunca nos enojamos. Es que el primer tiempo es como el que uno más ve cómo juegan las personas. Y el segundo uno ya refuerza y se va con la gana de que iba a ganar. Yo creo que bien porque aunque no somos el mejor equipo, lo podremos lograr hacer. El equipo, si bien empezamos perdiendo, el equipo después con las indicaciones que nos dio el profesor, pudimos sacar un poco más lo que teníamos que hacer y jugar en equipo, dar hartos pases y dar obviamente los pases finales que son los más importantes para poder hacer el punto. ¡Feliz! 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 ¡